¿Qué tal? Mi nombre es Mario González Junior, toco bajo sexto con Conjunto Agua Azul Un saludo Bueno pues este Ahora si que Comencé A la edad de Yo creo que tenía como nueve años Cuando yo comencé en esto de la música Empecé cantando Pues mi gente me dio la oportunidad De cantar en la agrupación Ya en Conjunto Agua Azul Ahora si que era el atractivo Del grupo en ese entonces Este Empecé cantando Canciones de De un grupo Que existió en esos tiempos Por ahí creo que todavía existe Yo era fan de un grupo Que se llamaba Los Pondillos de Magollón Ahí empecé cantando Pues ahora si que mi jefe Me llevaba las tocadas Porque La gente pedía al niño Que cantaban En ese tiempo Después de ser cantante De niño Pues fui Cargador aquí En Conjunto Agua Azul Era del staff Ahí también subía A ingeniero Ingeniero de audio Me dejaban encargado De la bicicladora Después me retiré Porque quise estudiar Empecé a estudiar La prepa En cual nomás Hice una Una semana de prepa Porque yo miraba Los camiones De Conjunto Agua Azul Que iban Y pues la raza Me decía Vete vámonos Salte de la escuela La eventa Vamos a jalar Y pues Desde los nueve años Que ando aquí Con Conjunto Agua Azul Pues si me llamaba Bastante la atención Y total Yo estudiaba En Villajuares Me vine a Puerta del Río En bicicleta Por cierto Y le dije a mi papá Sabes que Yo no Ya no quiero estudiar A mi Lo mío Yo siento que es la música Gracias a Dios Se me dio la oportunidad En un grupo Que existía En ese entonces De maestro Se llamaba Misión Cultural Ahí me enseñaron A Me enseñaron A tocar Lo básico En bajo cesto Y así fueron Mis inicios Más que nada Ahí empezó La carrera De Como bajo cestero De un servidor Mi papá siempre Estuvo de acuerdo En lo que yo Yo quisiera Tomar Como les digo Este Pues él quería Que yo Yo estudiara Tomara una carrera Pero Pues igual Siempre me apoyó Cuando él supo Que había Esos maestros Para Para Enseñarme Lo que era La música Pues Ahora le dijo Ahí está La oportunidad Claro Cuando yo tenía Un poco más Más edad Más chica Pues él me enseñó A cantar Él me enseñó A tocar Bajo El bajo Béis Lo mío No era El bajo cesto Yo empecé A agarrar El bajo Pero también Yo le hacía Al acordeón Claro De teclas Era lo que Lo que yo Este Practicaba Pero pues No sé Las cosas Cambian Y Aquí con Con los maestros Que Que yo empecé A estudiar Lo fuerte De ellos Que no era El bajo cesto Lo que ellos Enseñaban Era guitarra Y entonces Formamos Un grupo De muchachos Con los que Yo inicié Ya después En la música Se llamaba La misión La misión Del norte Así ya decíamos Y mi papá Pues ellos Él siempre Me apoyó ¿Verdad? Siempre me apoyó Este En mis inicios Él Él me ayudó Con ese grupo Que yo traía Él fue donde Cuando empecé En esto Del bajo cesto Con ese grupo Y él siempre Me apoyó Él siempre Me decía Amigo Cuando usted Ocupe un equipo Pues vamos A encontrar un equipo Para que le eche ganas Ya que no se le dio El estudio Pues ahora Vamos a A irnos a trabajar En la música Bueno El estilo Que yo tengo Pues bueno En realidad No es muy complicado No es muy complicado Solamente Trato de hacer Lo poco Mucho que sé En cuestión de Bajo cesto Nada más Que sea Un buen toque Que tenga Una buena afinación Porque en realidad Me molesta Bastante Cuando una cuerda Se me baja Este Y para serles Sinceros Pues también Tengo Para ser Más o menos Exacto Este Bajo cesto Pues tiene 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 como Tiene como ¿Qué será? Unos Cerca de 15 años Conmigo Y desde que lo tengo Nunca le he roto una cuerda Nunca le he roto una cuerda Entonces Este Yo creo que He llegado a sonar este bajo Que es el que Más aprecio Y este Yo creo que le he sabido Dar El toque Entonces Como les digo Mi toque Mi experiencia Tal vez no sea mucha Pero El toque que tengo Bueno Según Pláticas De otros compañeros Pues Tengo a eso De que De que Tengo un buen toque Tal vez no sea muy ágil Pero Si me gusta Ser un poquito Cuidadoso En En cuestión Del toque Que tengo Una buena afinación Este Ahora si que Tengo el orgullo De decir Que mi bajo Le cambio Las cuerdas Cada año Y sigue sonando Como si se las pusiera Este Un día anterior Y Nomás si Pues su limpieza Entonces Pero el estilo Que tengo también Me gusta hacer un poco Ahora si que En el escenario En lo musical Me gusta hacer Los adornos propios No andar Topeando Mi respeto Es también Para la gente Que se ayuda Con alguien Como les digo Hay mucha gente Muchos músicos Y ahora nuevos Muy buenos Muy buenos Para tocar Mucha agilidad Pero si Les recomiendo Bastante Pues hacer un Un estilo propio Que es lo que Te identifica No necesitas ser Tan bueno Para que la gente Te admire Y no Tener un buen toque Un buen golpe Un buen Sacarle un buen Sonido Al principio Bueno en realidad Este Nunca he querido Cambiar Lo de estilo De música Yo creo que En eso nunca Creo yo No he tenido La necesidad De cambiar De estilo En lo musical Les soy sincero Me gusta mucho La música Tejana Me gusta mucho La música Tropical Si se puede decir Que no es Estilo mío Me gusta demasiado Lo que es Rigo Tobar Tropical del Bravo Este Brindis Liberación Y tocable Vaivén del amor Bueno Topaz Que les puedo decir Pero No No nunca Nunca he sentido La necesidad De De cambiar De estilo Yo creo que Nos hemos aplicado Ahora si que Con lo poco Que sabemos En hacer música Aquí en Conjunto Agua Azul Y no hemos sentido La necesidad De De cambiar Estilos Porque Al tiempo que yo tengo Yo tengo 20 años Trabajando Con Conjunto Agua Azul He visto Pasar bastantes grupos Que ya no lo se He vuelto a ver Una experiencia Vamos a decir Alacranes musical Ellos nos abrían Los bailes A Conjunto Agua Azul Me recuerdo En Atlanta Ellos se andaban Promocionando Y como les digo Mi respeto Para esos muchachos De muy buena música Vino La onda Del Duranguense Vino La de La Quebradita El cual También admiro Bastante Pero No Yo creo que El Conjunto Agua Azul Ya tiene Ahora si que Una larga trayectoria Y nunca ha tenido La necesidad De De cambiar El estilo Y en este caso Yo Siento que no tengo La necesidad De cambiar De cambiarme A otro estilo Que Claro Todo el mundo Es libre De hacer lo que quiera Y la verdad Yo no me siento Este En ese Ahora si que No, no No creo yo Yo cambiar De estilo Nunca De En cuestión De la música Norteña Yo siento que Soy norteño De corazón Y aquí no voy a Tener Pues Me gustaría Este Ahora si que Pues tengo muchos Aquí no admiro Verdad Tengo muchos Muchos Amigos Músicos Conocidos Que he tenido La oportunidad De De Estrecharles la mano De darles un abrazo De De platicar con ellos De contarnos Anécdotas De convivir un rato Yo creo que Ahorita No sé Algunos de los De los músicos Este Ahora si que Quien me gustaría Hacer un Un guapango Que se yo No sé No sé Hay bastante Músico bueno Que a lo mejor Algunos se va a sentir Pero no En realidad Pues Ahora si que Con los que nos pusiéramos De acuerdo Para hacer algo Pues no sé Yo le llamo Yo le llamo así Salomón Robles Son Son señores Que tienen Un toque Bárbaro Que Que No hacen Muchas cosas Complicadas Pero Por más Por más sencillo Que le den Al bajocesto O por más difícil Lo hacen sonar Como Por así Como lo dicen Como dioses Entonces Pues La verdad Pues A veces Este Eh Quisiera hacer algo Con ellos Pero pues También Yo sé Que son gente Grande Y Pues si Estaría padre Hacer un guapango Con ellos Pero Gracias a Dios Tengo la fortuna Pues de que He estado Compartiendo escenario Hemos estado Camerinos juntos Este Pues que más Le puedo pedir A la vida Me ha dado Ahora si que Conjunto a Oazul Muchas cosas Conocer Mucha gente Mucho artista Si Me ha tocado Codarme En los escenarios No No te miento Hasta con Daddy Yankee Lo he tenido Ahí a un lado Camerino Entonces Pues Para mi Sería un honor Ahora si que Hacer un dueto Ahora si que Un guapango Pues Te digo Con cualquiera Con cualquier músico Yo la verdad Soy muy respetuoso Para mi El músico Que haga Lo más difícil O lo más sencillo Para mi Me respeto Bueno pues Yo soy muy Muy inquieto Casi no me gusta Estar sentado Como se podría decir Yo pues Desde chico Siempre Siempre he trabajado Entonces Pues trato De mantenerme activo Cuando no trabajo Digo Cuando no salgo A trabajar En la música Pues Me gusta estar en casa Me gusta mucho Lo que es el jardín Y me gusta Pobre casa Pues tengo un jardín Pasto Y pues ahí me dedico A regarlo A podarlo Que se yo Hay muchas cosas Que hacer Y pues Ahorita Este Me gusta también Mucho lo que es Construir Soldar Este Bueno Todo lo que se llame Eso Me llama mucho La atención Lo que es Construcción En general Aprendes muchas cosas Haces muchas cosas La gente la dejas contenta Pero igual Pues igual también Salimos A Un ratito Con las familias A convivir Que se yo Pues que Que más se puede Que hacer En un rancho Tenemos agua Tenemos agua Tenemos manantiales Aquí en Puerto del río Entonces Nos la pasamos A gusto Quien me inspiró En esto De la música Pues en realidad Fue El señor Paco Barrón El que Me inspiró Porque ese señor Pues Tiene muy buena música Y Y era Quien andaba muy fuerte En ese tiempo En mis tiempos De Escuela De Sexto De primaria En la secundaria Entonces Siempre Me ha inspirado Mucho El trabajo Que ha hecho Este señor Vean Y pues No sé Pues hay También Muchos músicos Muy buenos Que Que no han dejado De ser grandes Ya no sé Los Tigres del Norte Pero eso Claro Son personas Que Que son muy Profesionales En lo que hacen Muy responsables Y Pues eso es lo que Tratamos de hacer En conjunto Agua Azul Para seguirnos Manteniendo Entonces En ese tipo De personas Somos en los que Nos ficamos En este caso Yo Aprecio mucho Lo que ellos Hacen Son unas personas Muy humildes Muy respetuosas Muy dedicados A su trabajo Entonces En ese tipo De personas Como te digo Los Tigres Del Norte Lorenzo De Monteclaro Ramón Ayala Porque he tenido La oportunidad De estar platicando Con ellos Y pues Yo había recibido Muchos consejos De parte de ellos Y creo que Los he tomado en cuenta La verdad Como les Les platico Este Pues soy una persona Muy Muy este Que le gusta Mucho el trabajo Como les dije Mi papá En ese tiempo Me Quería que yo Estudiara algo ¿No? Y a mí Lo que me llamaba La atención Pues era la ingeniería Era moverle Ahí a las mezclas Le sé poquito Pero no No tan profesional Como es ahora Porque no me dediqué A eso Pero si Si no fuera músico Yo creo que me dedicara A ser ingeniero Porque es parte De la música Es parte de la música Entonces Yo creo que Los ingenieros Son muy indispensables También para que Un grupo Suene bonito Yo creo que Es la La otra parte De Del músico ¿Verdad? Nosotros hacemos Como la Tres partes Y ellos Hacen cuatro Igual Podemos ser La mitad Nosotros Y ellos La otra mitad Entonces Yo pienso Que eso Es lo Que yo haría Si yo me hundía Me retirara De la música Pues trataría De aprenderle Más A las mezclas Y pues Irme De ingeniero De audio Bueno pues Ahora si que En esta carrera Pues es muy Muy complicada ¿Verdad? He tenido que Sacrificar Cumpleaños De mis niños He tenido que Este No poder asistir En fechas Importantes Ahora si que Sacrifico Pues muchas cosas La familia La diversión Este Convivir Con las personas Me ha tocado Situaciones A veces Tanto difíciles Operaciones Onde tienes que estar Ahí presente Como persona Para por lo menos Estar apoyando A un familiar Me ha tocado Situaciones Este Difíciles Pero Gracias a Dios Este Pues hemos salido Adelante ¿No? Yo sé que esto De la música Es un compromiso Y tienes que dejar Todo eso Aunque no quieras Nadie te obliga Pero aunque no quieras Porque a veces Pues andas en partes Muy lejos Les platico Una cosa Una de esas situaciones Mi mamá Tenía una Operación Muy complicada A mi me hubiera gustado Haber estado ahí Para apoyarla Para darle ánimos Y que es lo único Que haces Nomás agarrar El teléfono Y decirle Mamá Estás en las manos De Dios Échale ganas Todo va a salir bien Y se te cierra la garganta Se te vienen las lágrimas Que se yo Hay situaciones así En las que Es muy difícil Andar lejos Y no poder estar Con tu familia Ya sea A veces hasta En los partos Yo En uno de los partos Que tuvo mi esposa Con mi niña No me tocó Estarlo Y estás con una incertidumbre Que estará pasando Ya nacería Salió bien ¿Qué pasó? Entonces Son cosas Que te las tienes Que aguantar Porque así Así es el trabajo De nosotros Y nada más Echarle ganas Ya Las vienes conociendo Después de 15 días Después de un mes A la familia Pero Bendito sea Dios Yo creo que No me quejo Yo creo que Hemos estado cumpliendo En todo Y pues eso Son cosas Son sacrificios Muy grandes Para uno Como usted Yo creo que Mucha gente Ha de comprender Esa situación Pues si ha habido Muchas anécdotas No sé si hablarles Las buenas O las malas O no tan malas Pero yo pienso que Ahora sí que Lo estuve pensando Para Para platicarlo Sí El 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 anécdota Más Más Este Se podría decir Que más Que más me he marcado En esta carrera Yo creo que Fue lo complicado Que Que me gustó Para entrar aquí A A la agrupación Como les comento Al principio Pues yo empecé Trabajando De 8 7 8 9 años Aquí con Conjunta Guasur Porque mi papá Pues era Era y es el dueño De siempre Conjunta Guasur Entonces cuando Él me invita A mí Cuando yo ya sabía Este Bajosesto Que Que a él se le salió El bajosestero Anterior A mí Porque yo no Yo no Yo no tengo Yo tengo 20 años Con la agrupación Con conjunto Guasur Pero Este Cuando yo quise Entrar aquí A Guasur Pues mi papá Me da la invitación Me dice ¿Sabes qué hijo? Este Muchacho Se me va a salir De la agrupación Va regresado De Estados Unidos Y Aparentemente Ya no No va a regresar Y yo tengo Un trabajo Que necesito Que me echen la mano Porque En ese entonces Yo andaba Con una agrupación Aquí local Aquí en el municipio De De Villa Juárez Entonces Mi papá Me dice Me vas a ir A echar la mano Porque tú tocas Algo similar En ese En ese tiempo Estoy hablando De Del año 2000 Pues mi papá Todavía La agrupación De conjunto Agua Azul Tocaba canciones De primavera De argeleros Yo creo que No recuerdo Pero eran muy Creo que tenían Tres discos Grabados Apenas Entonces Tocaban muchos Covers El cual Pues yo Con esa agrupación Pues tocaba Casi lo mismo Que Agua Azul Y me dice Mi papá Vente Vámonos A que me vienes A sacar la tocada Le dije Sí, seguro Y me voy con ellos Recuerdo que fue En Río Verde Y la primera impresión Que yo me llevo Como yo Aunque andaba Con el otro grupo Pero en mis En mis días libres Que no tenía Tocadas con aquel grupo Yo me iba Como staff O asistente O a la mezcladora Con el Azul Entonces En esta agrupación Pues había una persona Este Que no No quiero Mencionar No Que es grande Pero No ofenderá Pero En ese tiempo Pues yo Me fui A la tocada Con mi papá Me dijo Mi papá Te lleva las mejores Garritas Porque pues Un traje para ti No tenemos Le dije Ok Que me pongo No pues Llévate lo mejor Que tengas Ok Perfecto Me voy a la tocada Y llegando allá Este Me dice Mi papá ¿Ves para qué? Vamos a hacer el Vamos a chicar el audio Dice Vamos Y este Y en ese tiempo Pues yo traía Un bajo cesto Humildemente Baratito Y Pues yo Le empecé a afinar A mi modo Y Empecé a darle Pero esta persona Me dice ¿Y tú por qué Afinas este bajo? Luego es que Le vengo a echar La mano a mi papá Dijo No Por derecho Me toca a mí tocar Porque Yo soy Uno de los principales Le dije Ah No tengo problemas No tengo problemas Mi papá Me dijo Que yo viniera A echarle la mano Y pues Yo vengo Entonces Pues la primera impresión Que yo llevé Pues No quería Que yo estuviera ahí Pero ¿Qué pasa? Cuando empieza a tocar Conjunto Agua Azul Pues era una regadera Yo no toqué En ese rato Pasaron Dos Tres canciones Y esa persona Que a mí me rechazó Fue que se colgó El bajo cesto Y empezó a tocar De tal Nunca le tiró A ningún tono Entonces mi papá Habla con él ¿Sabes qué? Y por eso lo traje Porque Él ya Ya toca con una agrupación Y toca a su milagro Déjalo que toque Pues en contra de su voluntad Pues me dio el bajo cesto Y empecé yo a darle Pues claro Ya se empezó a escuchar Un poco mejor Conjunto Agua Azul Ya no había tantos errores Entonces Voy a esa tocada Con ese primer rechazo Pues yo en ese entonces Vivía con mi papá Aquí en la casa Y me dice mi papá Necesito que te vengas conmigo Porque me hace falta Un bajo cesto Y ya vamos a buscar Necesito que tú te vengas Entonces mi papá Le daba la noticia A esta persona Que yo te digo Sin nacional nombre De no No estoy de acuerdo Que entre Entonces que yo ¿Qué hice? Mira yo no vengo A quitar el lugar Yo no tengo ningún problema Si tú no me aceptas Aquí yo me voy Con el grupo Que yo ando Segundo rechazo ¿Sí? Entonces Como me iba yo De cargador con ellos Pues se les atoraba el carro Y me subía mi papá Súbete para que le des Porque pues es que La estamos regando Total accedieron Para dejarme Entrar a A tu punto azul Y ahí empiezo Entonces el dueño De la compañía Me pregunta a mí Oye tú sabes cantar Le digo pues sí Sí sé cantar Yo tengo cantando Desde Los nueve años Vamos a ver Yo empecé aquí En la educación Con ellos Y cantaba ¿Por qué no te calas A cantar? No quiere decir Que sea un profesional No canto tampoco Tan bonito Pero Este En el primer ensayo Que yo Que yo tuve Como cantante Queriendo cantar En conjunto O así La misma persona Me vio que yo estaba Cantando Pero llegó Nomás me vio que estaba Cantando Con la misma señora Entonces son cositas Así que Que me marcaron Y yo dije Pues yo puedo Yo salgo adelante Y lo voy ya Lo voy a hacer Y hasta la fecha Hasta la fecha Aquí había un conjunto Aguazul Veinte años Ya con el conjunto Aguazul Y vamos por el 21 Bueno Pues Ahora sí Que fue un honor Este Haberles platicado Pues algo breve Porque Imagínense Ya veinte años Aquí en esta agrupación Son miles y miles De cosas Que hay que contarles Sí Bonitas experiencias Malas experiencias Accidentes Este Bueno Aquí ha habido De todo Pero Pues Les agradezco Ahora sí Que todo el apoyo Que nos han Brindado A nombre de Conjunto Aguazul A nombre de Mario Sales Junio Este Esperemos Que nos sigan Apoyando Nos sigan Este Ahora sí Que Impulsando A seguir A hacer Más música Estamos tratando De De hacer Cosas buenas De llevarles Música Ahora sí Que A todos los gustos Sabemos Sabemos que Sabemos que Sale una moda Sale otra Pero tratamos Más o menos Ahí de De pegarnos A lo que anda De moda También Sin olvidar A nuestros viejitos Sin olvidar A nuestros papás Tratamos De hacer De hacer cosas Para todos Los gustos Yo ahorita sé Que Hay mucho Joven Mucho Chavito Que Les gusta Mucho Lo romántico Los corridos Bueno X Entonces tratamos De hacer Ahora sí Que Música Para todos Los gustos Y esperamos Seguir Contándonos Con ese apoyo Que nos han Brindado Esperamos También Vernos Pronto Por ahí En Algunas De sus Pueblos Saludarnos Tratarnos la mano Tomarnos la foto Que sé yo Somos Ahora sí Que Conjunto Agua Azul Como por ahí Dice Somos Del pueblo Y para el pueblo Somos De rancho Somos Ahora sí Que nos acoplamos A cualquier Este Situación A cualquier Persona No les dé pena Acercarse Con Conjunto Agua Azul No les dé pena Pedir nuestras Canciones No les dé pena Saludarnos Este Tomarse la foto La gente Que 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 Conoce Que ha ido A los conciertos A las Tocadas De Conjunto Agua Azul Este Ya saben Cómo somos Sí Siempre somos Personas Accesibles Y como les digo Espero Saludarnos Muy pronto Por ahí En algún Pueblo Y Y acérquense Con confianza Nosotros somos Conjunto Agua Azul Y somos Ustedes Tocados No les déjamos Sos No les déjamos No les déjamos